Hoy me siento confundido Que ya no se mi por que estoy cantando Si nosotros decidimos Que nuestro amor quedará terminado Sin que el barco no he podido No tengo fuerzas, no te he olvidado Vivo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Vivo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado ¡Cala, bote! Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprendas Que estás aquí dentro Y no había maneras De poder sacarte dentro de mí Si tu meta es visión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ya mi alma A cada minuto pide tu amor Si tu meta es visión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ya mi alma A cada minuto pide tu amor ¡Miria Negrete! ¡Mi hermanita de la vida! ¡Oye San Andrés! Aquí está presente Reúl de Branco En su tierra cartagenera Y en su barrio de Canapote ¡Que viva Marión de Bocadú! ¡Ay! ¡Ando con el sentimiento, José! ¡Oye! ¡Que viva la gente bonita En Cartagena Y del barrio Canapote ¡Con cariño! Morena de mis amores Escucha bien lo que te estoy cantando Que te dirán mis canciones Lo que en mi pecho yo venía guardando Por culpa de mi temor En tanto tiempo Más atrelado Guarda todos mis ilusiones Y hasta el momento Más atrelado Guarda todos mis ilusiones Y hasta el momento Más atrelado ¡Oye! ¡Oye Paternino! ¡Cuidado adentro! Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprenda Que estás aquí dentro Y no habido maneras De poder sacarte Dentro de mí Si con esta decisión Te llegas cantando Hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ya mi alma A cada minuto Pide tu amor Si tu mental decisión De llegar cantando Hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ya mi alma A cada minuto Pide tu amor Muchas gracias Carrapote Montenar tu hijo Aquí otra vez ¡Vaya Lleida! ¡Sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias!